la edad más o menos doctor la edad de la joven más o menos que cuántas horas ya de su fallecimiento 6 a 8 horas entonces el cuerpo hasta ahora no presenta nada ninguno pero se presume que fue lanzada de un vehículo verdad pero no tiene ningún tipo de estocada de arma blanca ni arma de fuego muchísimas gracias doctor y 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